Un partido lindo, soñado, contra un gran rival, más allá de que no está pasando un buen momento. Neubel tiene mucha historia en el fútbol argentino y bueno, por suerte pudimos pasar de fase, hacer un buen partido y creo que contento por eso. Yo tenía una etapa ya de 34 años, disfrutando todo esto, lo que me está pasando, la verdad que muy contento. Pero también, bueno, agradecer a mis compañeras, porque si no fuera por ellas no es posible el momento que estoy viviendo. Y como decís vos, ayer fue un partido importante porque lo ve mucha gente, pero bueno, tranquilo, sé dónde estoy, estoy muy cómodo. Así que disfrutando de esto y esperando que lleguen más partidos para poder seguir buscando el objetivo que es el ascenso. Nosotros estamos la mente puesta ahora en la rivalidad, no sé si vamos a jugar este fin de semana o lo otro por los desempates. Pero después, bueno, a medida que vayan llegando los partidos de la Copa, iremos pensando ahí. Tenemos otro rival lindo que es San Martín de San Juan y ayer justamente con los compañeros viendo la llave, no he descabellado atreverse a soñar. Sí, sabemos que de nuestra llave, de nuestro lado, no son partidos accesibles, sabemos que se pueden ganar, pero bueno, obviamente va a ser otro partido. Nosotros tendremos que mentalizarnos que se puede, lo hicimos en este partido, pudimos lograrlo y bueno, ahora a pensar en lo que viene. Imagino que con la ansiedad. El cuerpo técnico planificó un partido y creo que salió de la mejor manera. Lo demostramos el primer tiempo, creo que lo hicimos muy bien y bueno, eso queda reflejado dentro de la cancha. Ahora con San Martín de San Juan se tendrá que planificar de otra manera, otro rival, pero bueno, lo importante es que pudimos lograrlo. A partir de mañana pensaremos en lo que es el federal y obviamente tenemos que laburar para eso. Nosotros estamos enfocados en eso, esto es un plus que nos da la Copa Argentina y bueno, obviamente es lindo ganar también.